Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video porque nuevamente quiero mencionar esta aplicación que se llama Hopper, donde puedes obtener créditos para estadías en hoteles totalmente gratis. Ya he hecho dos videos, no se cansen de mí, pero siento que esta es una super oportunidad de obtener estadías en hoteles gratis. Esta aplicación Hopper, de hecho, yo ya la llevo usando como unos 4 o 5 años que llevo viajando acá a México y la uso para ver los diferentes precios de vuelos. Más que nada, y me gusta porque te dice cuándo puedes viajar más barato. Puedes reservar ahí los viajes, puedes reservar hoteles, rentas de carros, pero ahorita tienen una promoción donde puedes obtener 25 dólares en créditos. Y la cosa es que estos créditos se están acumulando. Entonces, al tú hacerle clic a mi enlace, te va a dar 25 dólares. De antemano, gracias por usar mi enlace porque yo también voy a recibir 25, pero una vez que te registres nombre, correo electrónico, crear una contraseña, verificar tu número de teléfono, eso es todo lo que se necesita. No se necesita tarjeta de crédito ni nada. Al hacer eso, tú ya recibes 25 y empieza a compartir tu enlace con amistades, familiares, primos, primas, hermanos, lo que sea. Simplemente diles esto, bajen la aplicación, regístrense y si no quieren tener la aplicación, no la tengan, bórranla en unos minutos, pero pues tú ya recibiste los 25. Pero también esas personas pueden obtener créditos. Si tú les explicas cómo está la cosa, diles no se necesita tarjeta de crédito, no se necesita información personal, al menos pues ya claro que vayas a reservar. Entonces, sí, pero esa aplicación puedes buscarla en Google, es 100% legítima. Te digo, yo la llevo usando, yo he hecho como dos reservaciones ya vía Hopper y pues no tengo ningún problema. Entonces, en el primer comentario te dejo el enlace, hazle click, regístrate, agarra todos los teléfonos que tienes en tu casa. Yo tengo cuatro, agarré los cuatro y ya recibí 100 dólares aparte de los 25 que ya tenía, son 125. Dependiendo del precio de un hotel, yo ya me puedo quedar dos noches en un hotel completamente gratis. Mi hija de 22 años compartió su enlace con ocho personas, ocho amistades entre ella y su novio y ya tiene 200, aparte de los 25 millones, 225. Y de hecho ya le está echando un vistazo a un hotel por dos noches completamente gratis. Si ella lo pudo y no tiene redes sociales, tú lo puedes hacer también. Bien, comparte ese enlace y pues diles eso, no se requiere de mucho, no te piden tarjeta de crédito y no tienes que tener la aplicación. Si no la quieres, la borras después. Entonces, no desaprovechen porque esto está en todas las redes sociales, ya está en grande y esto puede terminar en cualquier momento. Cualquier pregunta que tengas, no dudas en hacerle y más adelantito tenía planeado hacerles un video de cómo es que yo obtengo boletos para viajar un poquito más barato o cómo le hago yo para viajar un poquito más barato y yo uso esta aplicación también para eso y por eso ya les tenía planeado un video. Bueno, cualquier pregunta déjenmela abajo.